Hola, en este video van a aprender a atar la mosca Orange Crush. Esta es una mosca que es una cruza entre una ninfa y una Soft Hackle. Vamos a partir poniendo en nuestra prensa un anzuelo de largo 1XL, el tamaño preferido para mí para esta mosca es una número 10. El siguiente paso va a ser tomar alambre de plomo y dar unas vueltas sobre el cuerpo del anzuelo, más o menos un tercio a la mitad del largo del cuerpo del anzuelo. También eventualmente pudieran agregarle un beadhead si quieren pescarlo a mayor profundidad. Y vamos a dejar un poco hacia adelante el alambre de plomo, esto le va a dar un poco más de grosor a la zona del tórax. Entonces voy a utilizar un hilo de color negro para fijar este alambre de plomo para que no se mueva a ningún lado. Después, en la zona anterior cercana al ojo, voy a asegurarme de que el hilo haga una transición gradual para que sea más fácil la parte del tórax. Y voy a llevar el hilo hacia la parte donde empieza la curva del anzuelo. Acá vamos a fijar la cola, voy a tomar un poco de una pluma de gallina de color café. Y voy a tomar una pluma que tenga unas fibras un poco más largas, lo suficientemente largas para la cola. Voy a tomar unas 6 o 8 fibras, el largo de estas tiene que ser más o menos el largo del cuerpo del anzuelo. Y las vamos a fijar apuntando hacia atrás, entonces esta va a ser la cola de nuestra mosca. El siguiente paso va a ser tomar un poco de alambre de cobre. Entonces voy a cortar un pedazo. Y lo voy a fijar hacia atrás, en la misma zona donde pusimos las fibras de la cola. Este va a ser el ribete de nuestra mosca. El siguiente paso va a ser tomar unas fibras de pavo real. Yo diría que más o menos un buen grupo de fibras, alrededor de 8. Está bien. Y voy a tomar las fibras de la base. Y de la base, donde están un poco más gruesas, vamos a fijarlas hacia atrás. Con nuestro hilo. Esta va a ser la espalda de nuestra mosca. Siguiente paso va a ser tomar un poco de dubbing. En el caso de esta mosca voy a utilizar un dubbing de la marca Hairline. Que es el Hairy Ice Dub. Este es una mezcla entre pelo de conejo. Tiene unas fibras de brillo. De Ice Dub. Y vamos a aplicarlo sobre nuestro hilo. El color que estoy utilizando es el naranjo oxidado. Pueden sustituirlo por el dubbing que más les guste. Y vamos a utilizar este dubbing para hacer un cuerpo ligeramente cónico hacia adelante. Y vamos a llevar este dubbing hasta más o menos el punto de un tercio del largo del cuerpo del anzuelo. Hasta más o menos este punto. Voy a después tomar este grupo de fibras de pavo real. Y los voy a capturar con mi hilo donde terminamos el cuerpo y impresa nuestro tórax. No vamos a cortar estas fibras de pavo real. Entonces vamos a llevar nuestro siguiente paso. Va a ser llevar el rivet hacia adelante. Esto le va a dar segmentación al abdomen. Y al mismo tiempo va a reforzar la espalda de pavo real. Así que vamos a fijar el alambre de cobre. Y vamos a cortar el alambre de cobre. Después vamos a tirar esta fibra de pavo real hacia atrás. Y vamos a llevar nuestro hilo hacia adelante. Preocupándonos de darle espacio. Dar un espacio para terminar la mosca. Y vamos a torcer toda esta fibra de pavo real. Y la vamos a enrollar hacia adelante. Aproximadamente unas dos vueltas hacia adelante. Va a ser suficiente para formar el tórax de la mosca. Que va a ser entonces unas vueltas de pavo real. Siguiente paso. Va a ser tomar otra pluma de color café. Hay distintas tonalidades de café. A mí me gusta un poco más anaranjado. Esta es la pluma. Ahora vamos a hacer un collarín. Vamos a tomar una pluma. Y la voy a atar desde la punta. Para así poder... Lograr utilizar las fibras más... Más cortas... De esta pluma. Y la voy a atar desde la punta. Y la voy a atar desde la punta. De jaco. Y vamos a agarrar... Esta pluma. Y le vamos a dar... Unas dos vueltas. Este va a ser nuestro collarín. Y vamos a... Capturar... La pluma con nuestro hilo. Y vamos a... Cortar... El sobrante. Después vamos a... Haciendo nuestros dedos. Vamos a echar para atrás... La fibra al collarín. Y vamos a formar... Una cabeza... Bonita de... Hilo. Y finalmente vamos a... Hacer... El nudo final... De nuestra mosca. Y hemos finalizado... La mosca... Orange Crush. Esta es una mosca... Muy buena. En las ninfas y las húmedas... El color naranjo... Suele ser... Bastante productivo. Pueden... Colocarle una gotita de pegamento... Para terminar la mosca. Esta es la mosca finalizada. Espero que les haya gustado. Cualquier... Duda o comentario... Háganlo a través del canal. O si no... A través de la página web... www.asuelveplumas.com Hasta el próximo video. Chau. Háganlo a través... Háganlo a través de la... ¡Háganlo a través! Gracias.